Hola gente, ¿cómo estáis? Os dejo por aquí una partida un poco rara, sí, bastante, bueno, no sé, ahora la juzgáis vosotros. Recordad, chicos, que cualquier comentario que me dejéis en el vídeo ayuda al posicionamiento de este, al algoritmo, ya sabéis, cosas de estas de YouTube, que son muy raras, así que ya sabéis, chicos, comentadme incluso que habéis desayunado. Cualquier comentario me ayuda. Aparte que yo, parece que no, pero os leo, ¿vale? Porque me notifica el móvil y muchas veces, pues cuando estoy cagando, lo leo. Así que, que lo tengáis en cuenta. Os dejo con este pedazo de game. Chaquetas, parece. Muertos de la puerta, Redder. Tío, hasta dos en fuera de blue, tío. No tenemos rotación hecha, eh. ¿Qué está haciéndole aquí, tío? En puerta de chaqueta, pero a lo mejor tienes playmode. ¿Qué está abriendo? No sé. No me estará abriendo túnel, ¿no? ¡Túnel! Se piensa que vamos walls todos. Creo que el túnel ha abierto. Sí, sí, creo que están corriendo ya por túneles. Cuidado. Sí, ¿vale? ¿Y qué da la Ivana? Está rompiendo una ventana. Una puerta o algo. Para arriba, puede ser. Sí, a la izquierda. Vale. Sí. Me apetecía romper las cosas. Muertos de permite. Sí. Hay alguien corriendo por aquí abajo, eh. Por zona de baño. ¿Eres tú? Ah, vale. Como he visto, solo la frost. Trampilla del hoy, eh. Muertos de trampilla. No voy a entrar. Pero no funciona ahí, solo por si quiere. Sí, el defu está ahí en el spawn de... De bañar el jacuzzi. Gente en ventanas, creo. Sí. Cuidado la ventana, vi... Vámonos en esto. Vámonos en esto. Espande a David. ¿Qué? Sé que te puedes subir aquí para tener más ángulo, pero no sé cómo se hace. La fiesta del TAB, esto. Está dentro de baño ya el Ash. La fiesta del TAB. ¿Dónde está? Vaño la Ash, lo detrás. Vale, vale. He gastado tres balas este match. Y he matado tres. ¿Y por qué? ¿Y por qué no salgo yo? No es por garaje. Garaje, garaje. Faltad la rotación, eh, chicos. Por nada, pero... Voy. ¿Qué coño es esto? Puerta de garaje. No sé. ¿Dónde está el Maverick? Es posible. No sé yo hasta qué punto... Creo que por ahí puedes lanzar. No. No. Mato a uno y te lo... Eh... En la cabeza hasta que tiene. Madre. Interceptado. A ver si te ha cuchillado. Ah, gracias, Ash. Sí, no. No sé. No sé. No sé. Garaje, Ash. No sé ya. Garaje, Ash. Cuidado que se pide balas. No sé enteros, tío. Ah. Siendo rappel. Lich. Bueno, se acaba de bajar, ¿no? Este sin Frost es raro. Ah, sin Frost. Sí, verá que sí. Pero de vez en cuando juego otras cosas ¿Dónde? Garaje, dentro de escaleras No, eso no llega hasta ahí Pero yo lo mato Pegado de esquina, tumbado ¿Qué ha sido eso, Isa? Disparándole con la baliff de una punta a otra Vaya, si cuela ¿Por qué no? Se verá para asustarle Refuerzos para roja Esta gente seguro que no refuerza, ¿verdad? Brusco a la Maru, no hay huevos Me cago en la puta que no hay huevos No estoy haciendo Eh, aquí es mi mapa, ¿verdad? Por 5 bits de mierda, voy a rusar Cuidado que puede ser un respawn aquí en la ventana de garaje Sí, 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 ventana, ¿eh? Cuidado, chicos Sigue la ventana Sigue la ventana Está el tubarado aquí, no puedo rushear La madre que lo pongo Se va Puerta, puerta, garaje Garaje, garaje ¿Quieres hacer rapel? Aquí Chicos ¿Cómo no lo maté, tío? Ay ¿Pero qué coño? Te dejo de mirar al otro Voy a abrir Voy a abrir Está en la bomba ahí, de la brecha Ay, ¿en serio? Está en la otra bomba Con el traje de tenista, tío Ac ´ bancada, tío O står ¡Suscríbete al canal!